Bueno, entonces, ¿cuál es tu siguiente plan? Después de ya te conocen, te digo, las tendrías de aprovechar que ya te conocen para subir el nivel, ¿no? Para tener tu estética, no sé, así. Es que era, ya cuando empecé ya a verlo como, pues no, nunca lo miraba como un trabajo, pero ya verlo que me, algo que me daba, este, ventajas. Entonces sí, dije, voy a empezar a hacer estrategias, este, y comencé cobrando un precio accesible y pensando siempre, es que yo pienso mucho en las personas, de veras, estoy pensando en las personas porque, digo, voy a hacer un, tres niveles de que sea el mismo, el mismo maquillaje, pero con productos, este, de buena calidad y medios, y otros súper buenos. Entonces, yo dije, para las personas que no tengan tanta accesibilidad, este, este precio, y si se manejan todas a este precio, pues muy bien, pero que les dé una buena calidad, tampoco unos productos que, que no, que estén tan chagotas, pues no, porque les dañaría yo la piel. Entonces, empecé a cobrar no tan caro y también eso atrae, como que no cobres muy caro para darte a conocer. Ya teniendo un estatus, pues ya tú les das opciones, y así él, si ellas quieren, pues se pueden maquillar con productos muy buenos, de alta gama, pero ya es como su opción. Pero yo me manejo así, pensando en las personas, empezando en que aquí, si das 300 pesos por maquillaje, 250 pesos lo puedes pagar, este, y no batallas tanto. Pero ya si, si te subes de precio y de productos, pues ya como que la gente mejor no se maquilla. Yo por donde estamos. Y también cuando yo enseño a las personas a maquillar a alguien más, siempre les digo eso, que siempre piensen en su clienta y que les den facilidades para que puedan tener mucha gente. Y por eso yo, gracias a Dios, tengo mucha gente, porque me siguen por mi trabajo y también por la, pues no por lo barato, por decir algo, pero sí les doy, este... Más opciones que otras. Ajá. Si nada más cobro mil y ya, no es más eso. Sí. De hecho sí. Porque de hecho hasta me he echado a algunos enemigos, este... Pues quién. Porque, ya sé, este, porque, por eso, porque no les gusta la competencia, y yo pienso que no hay, no hay competencia, simplemente tú haces lo tuyo y yo digo esto, yo digo, Dios le da a cada quien lo suyo. O, o, pues, es mi manera de pensar, sí, ¿sabes? Como que yo no te voy a quitar gente, porque si, si les gusta mi trabajo, pues es... Y si van a ir contigo, todo el mundo. Ajá. Pues que hay mucha gente, o sea, ellos piensan que pueden abarcar todo el mercado, pero no pueden abarcar todo el mercado, es casi imposible. Pues imposible, más bien. Y si, y si, y yo digo, y si tienen mucho trabajo, pues es que su trabajo de ellos es muy bueno. O sea, yo, a eso no me da, a mí no me da como coraje ni nada. Digo, si ellos tienen mucho trabajo, es porque su trabajo es muy bueno. Y si yo estoy teniendo mucho trabajo más que ellos, pues es que mi trabajo está hablando por mí, por sí sola, ¿se me entiendes? Y ya. ¿Cómo es? No, pues está difícil la situación. O sea, siempre los enemigos, entre comillas, siempre va a haber, ¿verdad? Sí. Pero es que no ven eso que no puedes acaparar todo el mercado, no puedes acaparar toda la gente. Pero por alguna razón ellos piensan que sí, ¿verdad? Ajá. Que, pues sí, que no puedes hacerlo. Por ejemplo, es como en Zacatecas y los taxis y los Uber. Los taxis se enojan porque llega Uber, porque les quita a clientes, pero lo que Uber hizo fue quitarle a algunos clientes, pero aparte creó nuevos clientes porque no todos usamos taxi. Yo no usaba taxi, pero llevo Uber y usé Uber. O sea, que yo no existía para los taxis. Ajá, sí, sí. Pero pues Uber me agarró a mí, ya. O sea, fue un cliente nuevo que no existía para ellos. Y es lo mismo acá. A lo mejor nadie va a ir contigo en su vida porque no quiere ir contigo. De repente aparece alguien más que maquilla. Ah, pues yo se vuelvo con ella, ¿no? Pues sí, o sea, es válido porque hay clientes nuevos exactamente que van saliendo, apareciendo ahí de repente. Sí, pero muchos entendemos esa parte y hay muchos que no entendemos esa parte. Y tanto así que hasta me han querido demandar cuando voy a los ranchos. Sí, de veras. ¿Por qué? Porque según la justificación de... Era porque estaba mucho lo de COVID y yo tenía, ¿cuántas personas? Como 12 personas reunidas en un lugar, pero era un espacio... Primero era libre y luego grande. O sea, era como una conchera, algo así. Y pues estaban con su sana distancia, según. Pero de todos modos hay gente que le molesta, el que le molesta pues que tú estés haciendo algo y ellos no, o que ellos tienen tus ideas y ellos no los hacen realidad y eso les molesta. Sí, pues sí. Porque como dicen, si tienes una idea pero no la ejecutas, tu idea no vale nada, aunque sea una idea millonaria. Tienes una idea que nadie ha tenido y que es una idea de un negocio así bien chidote pero nunca la hiciste, pues tu idea nunca valió nada. Y cuando la hace alguien más, dices, ay, yo lo podría hacer de derecho. Siempre pasa eso. Ya sé. Yo tenía muchas ideas también de que yo... Se me ocurrió hace dos años y no lo hice por unos meses y ya. Y ahora es un éxito para aquella persona. Sí. Siempre pasa eso. Yo había pensado en Spotify antes de que fuera el boom. ¿Por qué no hay algo... pues para tener mis canciones aquí que les puedo escuchar cuando yo quiera con internet? Y pues ya, después de un cierto tiempo también apareció Spotify y otro que se llama Pandora y que no, pues que puede reproducir tantas canciones o tantas canciones del mundo y así como que... Y que era mi idea. Obviamente yo no la iba a hacer, ¿verdad? No, es que yo la había muy así como que... Estaría chido que alguien le hiciera. Se fue como que mi plática. Estaría chido que alguien le hiciera eso porque yo no lo voy a hacer, ¿verdad? Pero es una idea que tú piensas que nadie va a tener y de repente aparece alguien con la idea. Y pues... Ahí quedó nomás. Sí. Y yo soy millonario, si yo no quiero todavía. Y triste. Esa es mucha risa. No, porque... Yo no quiero este pueblo. No quiero... Haciendo un podcast. Haciendo la luchita, por hacer un podcast. No, no, no.